Hola chicos, ¿cómo están? Hoy veremos la clase número cincuenta y cinco de este curso llamado curso de mencha y rechaza. El tema que trataremos hoy es las velas de tasa de día o también conocido como división de tasa. Este es la con inclinación de la clase cincuenta y cuatro y la clase cincuenta y tres. Eran la vela de tasa única y las velas de comando. Bueno, para aquellos que están nuevos en el canal, les sugiero ver los dos videos anteriores que es complemento de esta clase de hoy. Ahora, son las tazas o velas de tasa de vida. Está formada por dos velas en la misma dirección. Si la primera es alcista, la segunda también y viceversa. Si la primera es bajista, la segunda es bajista. La pueden o no tener mechas entre ellas. O sea, división entre ellas, donde se divide, donde termina una, el inicio de la otra. Aquí pueden que haya mecha o pueden que no tengan mecha. Las velas de tasa de vida pueden ser alcistas o pueden ser bajistas. Un ejemplo de tasa de vida podría ser, en este caso, estos dos escenarios que tenemos aquí, una vela de tasa única, que ya sabemos que es aquella que no tiene mecha en su cierre, y la otra, una vela de tasa, la vela de comando, que es aquella que no tiene mecha en su apertura. Entonces, aquí tenemos vela de tasa única, alcista, vela de comando, alcista. Y la tasa de vida es la unión entre las dos velas. Lo mismo haríamos en este escenario que tenemos aquí. Vela de comando, bajista. Vela de tasa única, bajista. Y la tasa de vida, la unión entre las dos velas. Ahora, las velas de tasa de vida se pueden dividir en cuatro, de acuerdo a la fuerza que ellas lleven entre sí, las velas. Entonces, tenemos velas de asociación de vida de fuerza. Es cuando las dos velas no tienen mecha entre ellas, o sea, entre su división, entre la apertura y el cierre de las velas continuas, ¿no? Estas dos tasas de vida son más fuertes, estas cuatro. La primera, o sea, esta está formada por dos velas comando, o sea, velas que no tienen ni mecha en su apertura ni en su cierre. La segunda, esta está formada por una vela de tasa única y una vela de tasa comando. Y esta tenemos una que tiene la mecha abajo, arriba, en una vela comando que tiene mecha ni arriba ni abajo. La de abajo tiene, no tiene mecha ni arriba ni abajo. Y la segunda vela no tiene mecha en su apertura. Como podemos observar en estos cuatro escenarios, ninguna de las dos velas tiene mecha cuando se unen. entre ellas. Entonces, esto lo hace la vela de tasa de vida de más fuerza. Estas son las cuatro más fuertes. Y lo necesario de tasa de vida. Ahora tenemos una segunda forma de clasificarla, que es la fuerza, la tasa de vida de fuerza media, perdón. Es cuando una de las dos velas tiene mecha entre ellas y termina debilitando un poco más a la tasa de vida. Las primeras dos velas son de tasa única, porque no tienen mecha en su cierre. Aquí tenemos una vela, la segunda y la tercera, las velas comando. Aquí tenemos una vela comando, porque en su apertura no tiene mecha, ¿no? Entonces, este es vela comando, este es una vela comando. Aquí tengo dos velas de tasa de vida. Aquí tengo una vela que es vela de tasa de comando, porque no tiene mecha en la parte y este también es una vela de comando, ¿no? Que no tiene mecha en la parte de su apertura. Entonces, podemos observar que siempre una de estas velas tiene mecha, sea la primera o sea la segunda vela. En este caso es la segunda vela, en este caso es la primera vela. Aquí también es la primera vela. Entonces, siempre vamos a encontrar una mecha en alguna de las dos velas. Esta estrategia de tasa de vida podemos utilizarla para operar reversión o para utilizar continuidad con retracción, o sea, con rechazo. Lo mismo que hemos visto en los en los dos tipos de estrategia con tasa con vela de tasa única y con vela de comando. Operamos retracción que es rechazo que es lo que nos convenga a nosotros y operamos también reversión. Ahora, la tercera tipo clasificación son velas de tasa de vida débil. Es cuando la vela dos tiene una mecha entre ellas, cuando una de las dos velas tiene mecha entre ellas y también una de ellas puede tener dos mechas. Entonces tenemos que la segunda vela tiene mecha arriba y mecha abajo. Aquí las dos velas tienen mechas. las de arriba tienen mecha en su cierre y la mecha dos tienen mecha en su apertura. Entonces en su unión entre ellas tienen mechas las dos y aquí tenemos que la primera vela no tiene mecha ni en la parte de apertura ni en su cierre su apertura y su cierre y la segunda vela tiene tanto mecha en su apertura como en su cierre. Entonces esto lo hace una vela débil y es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de operar esta continuidad de si vamos a operar la tercera vela al cita. Ahora miraremos unos ejemplos a tener en cuenta cuando vayamos a ingresar una operación en tasa de vida. ¿Cómo operar la tasa de vida de fuerza al cita en retracción? O sea, en rechazo. La marcación del nivel se hace entre las dos velas. O sea, entre las dos velas. Entre la vela 1 y la vela 2. Y en esa zona de la unión de las velas el mercado tiende a rechazar y respetar mucho. Entonces nosotros ya sabemos cómo operamos una vela de rechazo. Solo la operamos en los primeros 30 segundos. Entonces nuestra vela sale. Tiene dificultad para bajar. Está haciéndome este movimiento. Toca el nivel, rechaza, toca el nivel, rechaza con fuerza y ingresaríamos nuestra operativa. En este ejemplo la vela de tasa única y la otra es una vela de comando. Y donde la siguiente vela es rechazada por la intercesión de esa vela de comando y la vela de tasa única. Aquí lo que vendría siendo la división de tasa. Miraremos al siguiente ejemplo. ¿Cómo operar una tasa de vida de fuerza alcista en un rompimiento a la baja? Si una vela rompe el nivel de la tasa de vida a la baja esperamos un rechazo para operar en continuidad bajita en los primeros 30 segundos. Entonces vemos viene una vela que rompe la tasa de vida y ya sabemos que el nivel en la intercesión entre las dos velas la vela 1 y la 2 esperamos que la vela igualmente toque el nivel rechace sobre ella y nos iríamos nuevamente operando a los primeros 30 segundos. Teníamos el mismo que hicimos la vez pasada observamos cuando la vela interactúa con este nivel que es la apertura y cierre de la vela entre 1 y 2 toca rechaza tiene dificultad para subir y rechaza con fuerza ahí sería nuestra entrada siempre operamos los primeros 30 segundos para aquellos que son nuevos cuando operamos nuestros rechazos ahora ¿por qué operamos los 30 segundos? porque si operamos después de los 30 no acuerda a la siguiente vela ahora ¿cómo operar una tasa de vida de fuerza alcista en un rompimiento alcista? ahora lo hace hacia la baja entonces la vela rompe perdón hacia el alza la primera la baja ahora rompe una vela con fuerza hacia la alza esperamos lo mismo que la vela toque el nivel y nos vamos en continuidad alcista algunas veces la vela puede quedar siendo roja alguna quedará siendo verde ¿no? dependiendo de la fuerza que encontremos en ese movimiento de esa respectiva vela ahora ¿cómo operar la tasa de vida de fuerza bajita en retracción o sea rechazo? en este ejemplo de velas de tasa de vida está formada por dos velas comando la vela 1 y la vela 2 no tienen mecha en la parte de su apertura tampoco tienen en su cierre la siguiente es rechazada a la baja por el nivel de excepción entre las dos velas la vela 1 y la vela 2 entonces se ingresa la operación en los 30 segundos para continuar su movimiento bajita si nosotros aprendemos estos movimientos que si podemos observar son parecidos podremos ingresar una operativa ahora ¿cómo operar una tasa de vida de fuerza bajita en un rompimiento al cita? si una vela rompe el nivel de tasa de vida a la alza esperamos un rechazo para operar en continuidad al cita en los primeros 30 segundos lo mismo que hemos venido duplicando anteriormente y aquí tenemos el nivel que dividir las dos velas las dos primeras velas que serán otras velas de tasa de vida ahora ¿cómo operar una tasa de vida de fuerza bajita en un rompimiento bajista? si una vela rompe el nivel de la tasa de vida a la baja tenemos dos velas de tasa de vida bajita el precio sube y después vuelve baja rompiendo esa tasa de vida esperamos un rechazo de continuidad bajista entonces los escenarios y los movimientos son siempre parecidos es importante conocer la mecánica de este tipo de operativa para nosotros irnos al gráfico y poder hacer más test observamos el precio sube despacio baja con fuerza sube despacio por segunda vez interactúa en la unión de las dos velas que es el nivel y ahí ingresamos nuestra operativa en continuidad bajista vamos a aprovechar el nivel para ver si el pendiente está activo o sea está resonando el precio en ese nivel miremos que la mecánica de los ejercicios siempre son los mismos ahora cómo operar la tasa de vida con fuerza alcista con reversión alcista o sea cuando tenemos bloqueo del precio cuando vamos a operar una reversión entonces una vela rellena la mecha de la vela anterior cuando nosotros podemos operar cuando se toca el nivel ya sabemos que podemos utilizar aquí para utilizar reversión si viene una vela nuevamente que rellena la mecha esa vela y cierra justo en el nivel de tasa de vida podemos operar una reversión pero una reversión o sea un giro o sea operaríamos a la alza aprovechando este nivel que tenemos aquí entre las dos velas que forman la tasa de vida ahora cómo operar la tasa de fuerza alcista con reversión bajista o sea lo que es bloqueo del precio lo mismo si una vela rellena una vela de la mecha anterior la tasa bloqueada entonces operamos en reversión a la baja aquí tenemos rompimiento de la tasa de vida que es una tasa de vida alcista hay una vela de fuerza que rompe a la baja viene una vela que hace pulva en el nivel roto anteriormente aprovechamos ese bloqueo del precio para operar una continuidad perdón un giro bajista entonces tenemos tasa de vida alcista una vela bajista que rompe la división de tasas viene un pulva cierra la vela en el nivel roto anteriormente de tasa de vida y operamos una reversión o sea operamos una operación a la baja bueno chicos esto era todo lo que tenemos para el día de hoy recuerden que yo que soy nuevo invito a ver la clase las dos clases anteriores la clase cincuenta y tres que es de vela de comando y la clase cincuenta y cuatro que es la vela de tasa de vida y tengo un complemento de la clase anterior la próxima clase Dios mediante veremos haré unas sesiones en vivo con entradas para poner en práctica los tres últimas clases que son complementos entre sí para aquellos que son nuevos hay una lista de reproducción de más de setenta videos con esta técnica de mecha y rechazo el canal de youtube es el único MIR perdón visual trader que trata las operativas de opciones binarias solamente operando la mecha y los rechazos llamada técnica MIR por su abreviatura también encontrarán en la descripción de este video un link que lo llevará a un canal de telegram donde se comparten operativas relacionadas con esta hermosa técnica también para aquellos que quieran acelerar su proceso de aprendizaje y pasar hacia la rentabilidad tengo una mentoría personalizada me pueden inscribir al privado también encontrarán un link en la descripción de este video donde me podrán inscribir y les haré un acompañamiento uno a uno no grupal sino uno a uno llevándolo de la mano de acuerdo a su tipo de aprendizaje y de acuerdo a su conocimiento actual bueno chicos no siendo más chau chau